Ven y sé parte de la primera Feria de Ciencia, Tecnología y Ecología, Te Llama La Rana. Del 6 al 8 de diciembre en las instalaciones de la Granja Caira de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Distrito de San Jerónimo. Organiza la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. UNSAJ, Licenciada, Te Llama La Rana.